Y este es nuestro trabajo representado en Legos, que es sobre los derechos de los niños. Este es una representación pequeña de un hospital que significa el derecho a la salud. Después de aquí, sigue este pequeño derecho. Es el derecho a la educación, que tanto niñas, niños y adolescentes tienen los mismos derechos, oportunidades y ubicaciones. Entonces, este es el derecho a la seguridad social, porque este está ayudando a este niño que está en discapacidad porque está en silla de ruedas. Y este representa a una buena alimentación, porque todos los niños, niñas y adolescentes merecemos ser cuidados y amados para crecer bien y poder ser el futuro de nuestro país.